para ver de qué forma nada, no te preocupes de qué forma nos de qué forma nos pueden orientar sobre una operación en la que tenemos dudas ¿vale? y las resoluciones de los TEAR que los TEAR son los Tribunales Económicos Administrativos Regionales bueno, el TEAR el Central que lo que hacen es marcar un poco también a veces criterio a la Dirección General de Trabajo es el primer órgano de carácter administrativo ya no directamente relacionado con la Dirección General Tributaria con la Agencia Estatal de la Administración Tributaria pero que hace que sirve un poco de juez entre administrador y administrador ¿vale? bueno, todo eso es un poco el marco normativo donde nos movemos ¿vale? y eso lo tenemos que interpretar en dos marcos a su vez ¿no? o sea, ¿cómo nos llega a nosotros? bueno, uno tiene que ver con la aplicación general es decir, cómo se aplica eso en relación con un tributo en su conjunto ¿vale? y en otras ocasiones con la aplicación específica de nuestro caso ¿no? o sea, de la operación concreta que nosotros estamos llevando y cómo se puede asemejar o no a otras operaciones ¿vale? esto, por ejemplo en el IVA que es un impuesto muy causístico pues es un elemento muy importante ¿vale? y cómo estructuramos una operación puede cambiar también mucho la tributación ¿vale? y quien interviene en las operaciones puede modificar también mucho la tributación ¿vale? ¿cuál es el marco normativo? bueno, por encima de todo de alguna forma donde emana todos los todos los aspectos tributarios tienen que ver con la ley general tributaria ¿vale? que es la ley 58 barra 2003 y que es la que nos explica cómo tienen que funcionar todo el resto de tributos ¿vale? no es una norma bueno cómo tienen que funcionar los tributos cómo tiene que funcionar la recaudación cómo tienen que funcionar los procedimientos fiscales tanto de comprobación como de liquidación donde recoge también pues el procedimiento sancionador bueno de alguna forma es el marco global que explica cómo tiene que funcionar la agencia estatal la administración tributaria en relación con los administrados y cómo los administrados es decir nosotros como como tributarios como sujetos de los tributos pues tenemos que actuar ¿no? pues explica de dónde nace la cuota tributaria cómo de dónde nacen las deudas tributarias qué tipo de deudas tributarias hay una ley muy extensa y bastante compleja ¿vale? y luego esa ley se estructura o se se regula a su vez en tres reglamentos distintos para que veamos la complejidad que puede llegar a tener ¿vale? un reglamento que tiene que ver con las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria que es un elemento fundamental ¿no? es decir nosotros básicamente los tributos hoy por hoy en España funcionan de forma que nosotros le decimos nosotros calculamos lo que tenemos que pagar y lo pagamos y lo que hace habitualmente la cantidad tributaria es controlar es decir es comprobar en un momento dado que nosotros lo hemos hecho bien claro esto al final deja en nuestro lado mucho peso de conocer bien cómo tenemos que actuar porque bueno la administración tributaria da por supuesto que tú conoces cómo tienes que actuar ¿vale? y simplemente luego lo que van a hacer es regular o controlar revisar y ahí pues bueno tienen que seguir una serie de normas que de alguna forma lo que tratan también es de proteger nuestros derechos como sujetos pasivos ¿no? como personas que tributan tenemos un régimen sancionador que se regula de forma separada que bueno en principio nunca nos va a afectar porque lo hacemos todo bien con lo cual no hay ningún problema y luego tenemos un reglamento de recaudación ¿vale? que sería la otra la otra gran área dentro de los tributos aunque normalmente y por ejemplo esta sesión solamente habla fundamentalmente de los procedimientos que tienen que ver con la declaración de tributos puntualmente con lo que tiene que ver con comprobación para la agencia tributaria lo más importante que hay es recaudar y entonces ahí hay todo un procedimiento también que tiene que ver pues con qué pasa cuando pago cuando tengo que pagar qué pasa si no pago qué recargos se derivan de no pagar qué bienes se pueden embargar cómo se pueden embargar etc. siempre el trasfondo que hay detrás es que esos procedimientos están regulados también para salvaguardar los derechos nuestros derechos como individuos que tributan ¿vale? por detrás de la ley 58 2003 está la ley 39 barra 2015 de procedimiento administrativo común ¿vale? que aplica en aquello que específicamente no se regule en la ley 58 barra 2003 ¿vale? que en el ámbito tributario no es tanto pero bueno si afecta algunas cosas luego veremos como por ejemplo los plazos ¿no? que se manejan para determinadas cuestiones bueno y os decía que el campo de juego es el derecho pero también es la contabilidad ¿no? entonces ¿qué otras normas aplican de forma suplementaria? pues el código de comercio ya que normalmente las entidades desarrollamos algún tipo de actividad mercantil o nos movemos en un campo donde prestamos y recibimos servicios si entregamos bien eso lo recibimos el plan general de contabilidad el plan general de contable con sus múltiples adaptaciones quiere decir pues si somos una fundación con el plan con la adaptación o una asociación con la adaptación a sin fines lucrativos si somos una cooperativa pues con su adaptación a al plan general de cooperativas ¿no? y detrás detrás de todo el código civil ¿vale? que regula por ejemplo pues todo lo que tiene que ver con contratos con contratos normales y corrientes quiero decir al final las operaciones o las las tributaciones las tenemos que analizar dentro del marco legal general entonces pues si tengo un contrato tendré que ver de qué forma se ajusta el código civil y qué subyace en el fondo de ese contrato ¿vale? entonces bueno y luego tenemos las normas específicas de cada uno de los impuestos que son o que tienen normalmente tres aspectos ¿no? las leyes que es la parte más importante la ley de IRPF bueno que regula todo lo que tiene que ver con cómo tenemos que tributar y cómo se halla la cuota tributaria de nuestro IRPF ¿vale? y luego regula otras cosas también regula cómo nos tiene que retener nuestra empresa cuáles son los plazos para presentar el impuesto etcétera ¿no? y luego tenemos un reglamento de IRPF que lo que hace es desarrollar un poco más esas cuestiones normalmente pues cuestiones de menor enjundia ¿vale? por ejemplo pues la ley dice que las dietas en el impuesto del IRPF estarán exentas en una determinada cuantía pues ¿dónde se regula esa cuantía? en el reglamento ¿vale? no en la ley ¿por qué? porque así si cambia la cuantía no tengo que estar cambiando la ley me basta con cambiar el reglamento y luego las órdenes ministeriales que en algunos impuestos tienen más importancia en otros menos pero por ejemplo son los que regulan ¿cómo es el modelo? ¿vale? oye pues el IRPF se va a declarar en el modelo 100 y en el modelo 100 pues hay que recoger estas casillas ¿vale? todo eso se regula en una orden ministerial yo reviso órdenes ministeriales una vez cada dos años ¿vale? para que nos hagamos una idea sin embargo reviso la ley y el reglamento pues varias veces todos los meses independientemente que luego pues tenga que apoyarme en otro tipo de herramientas para poder interpretarlo pero lo reviso frecuentemente porque son muchas normas muy extensas y es difícil tenerlo todo en la cabeza bueno es imposible básicamente y luego pues lo que decía la jurisprudencia que son las sentencias de los tribunales fundamentalmente del tribunal supremo que es quien dicta jurisprudencia ¿vale? sin embargo todos los restos de tribunales nos pueden dar interpretaciones fiscales que nos puedan servir sobre todo en aquellos casos en que el tribunal supremo no sea pronunciado sobre algo concreto ¿vale? y esto en muchas ocasiones es muy importante porque hay disputas que se dan entre la administración y los obligados tributarios que en muchas ocasiones las resuelve el tribunal supremo y mientras las cosas están en discusión pues bueno de ahí se pueden derivar sanciones los que que habrá aquí recurriente ¿vale? y bueno por último la doctrina administrativa las consultas tributarias ¿vale? también de mucha aplicación y que nosotros en muchas ocasiones cuando a mí me hacen una pregunta pues además de explicarle a la gente o explicarle a la persona que viene cómo hay que hacer pues normalmente también lo acompañamos de alguna consulta tributaria pues que amplía esa información y que la interpreta un poco en el marco de las normas tributarias ¿vale? vale un repaso a algunas de las cuestiones generales de la ley general tributaria que me parece que son importantes ¿vale? ¿cuándo prescriben las declaraciones? ¿qué es esto de prescribir? prescribir es el tiempo que tiene que pasar para que algo ya no se pueda revisar más ¿vale? entonces en principio la administración tributaria tiene cuatro años para poder revisar cualquier impuesto que yo presente cuatro años ¿desde cuándo? cuatro años desde la fecha de finalización del plazo voluntario siempre y cuando no haya presentado una declaración fuera de plazo si la he presentado fuera de plazo entonces desde el momento en que presenté la última declaración ¿vale? pero esto también no aplica en sentido inverso ¿cuánto tiempo tengo yo para corregir una declaración en la que me equivoqué? pues también cuatro años ¿vale? si han pasado esos cuatro años pues ya no lo podré revisar oye iba a hacer mi declaración de IRPF y se me olvidaron incluir las deducciones por maternidad ¿cuánto tiempo tengo para poderlo corregir y poderla solicitar? bueno pues si no lo hice en su momento tengo cuatro años para hacerla posteriori ¿vale? pero si se me plaza ese plazo de los cuatro años pues ya lo habré perdido para siempre entonces esto opera en los dos sentidos ¿vale? que yo deje de tributar por una por el IVA de una operación bueno pues si pasan cuatro años y haciendo no me lo ha revisado pues ya no me lo podrá revisar más ¿vale? menos una cosa que es las cuotas a compensar o los créditos fiscales ¿vale? esto sobre todo tiene mucha incidencia en el ámbito del impuesto de sociedades en el impuesto de sociedades cuando hemos tenido pérdidas en un ejercicio las podemos compensar con los beneficios que tenemos en otro ejercicio posterior ¿vale? en principio ese crédito fiscal que yo me tengo en el año en que he tenido pérdidas Hacienda me lo podría comprobar hasta diez años ¿vale? ¿qué significa que me lo puede comprobar? pues significa que puede pedirme que acredite de dónde viene ¿vale? aquí no aparece pero me parece también muy importante incluirlo que es el plazo que tenemos que conservar la documentación mercantil ¿vale? que esto proviene del código de comercio no del no de la ley tributaria que son seis años y esto es importante porque mucha gente tira la documentación cuando pasan los cuatro años pero resulta que a mi Hacienda me puede pedir documentación relacionada con un procedimiento de un tercero que no ha prescrito porque ya le tenía abierta la comprobación ¿vale? y si yo no la tengo me puede sancionar por no tener la documentación porque no estoy cumpliendo con lo que dice el código de comercio ¿vale? entonces toda la documentación todas las facturas por decirlo de alguna forma sencilla las tengo que conservar seis años ¿vale? seis años desde el cierre del ejercicio mira esto que un segundo aspecto que me parece importante ¿quién es el responsable del pago de los impuestos? bueno en general ¿quién es el responsable del pago de los impuestos? es lo que se llama el sujeto pasivo del impuesto es decir la persona que está obligada a ingresar pues en el caso de una asociación será la asociación ¿no? en el IVA pues será la asociación o en el impuesto de sociedades será la asociación el caso del IRPF será la persona física que tiene pues yo por ejemplo ¿no? que tengo unas rentas a lo largo del año pues tendré seré yo quien es el responsable del pago del impuesto pero hay determinadas circunstancias en las que esa ese obligado tributario pueda no pagar y entonces se puede derivar la responsabilidad es decir somos también o hay una serie de personas que son también responsables del pago del impuesto en la misma de forma solidaria o subsidiaria con la entidad ¿vale? solidaria que significa que lo soy de la misma forma y subsidiaria es que solo lo seré después de ¿no? o sea si no paga la asociación entonces en todo caso me lo podrían pedir ¿vale? no voy a entrar mucho pero bueno básicamente los casos más claros son oye yo administrador de una entidad por ejemplo o junta directiva de una asociación he sido connivente en que la asociación cometa una infracción tributaria es decir por ejemplo no ha sido connivente en que la asociación deje de declarar el IVA de las facturas ¿vale? pongo un ejemplo yo tengo formación y tengo formación que no es exenta pero yo la declaro siempre exenta y no ingreso el IVA bueno pues puede ocurrir que Hacienda considere que la junta directiva también es responsable de de haber dejado ingresar ese IVA ¿vale? y puede considerar pues a esa junta directiva también obligar al pago de la liquidación y de las sanciones ¿vale? normalmente esto es cuando ha habido ocultación cuando ha habido mala fe negligencia no solo negligencia sino mala fe ¿vale? o por ejemplo los causantes o colaboradores en la ocultación o impedimento de la acción de la agencia tributaria ¿vale? bueno simplemente pues me piden una documentación y yo no la entrego no la quiero entregar porque considero que hay documentación pues que me pueda afectar negativamente o lo que sea bueno pues entonces Hacienda en un momento dado podría hacerme responsable de pago de la deuda quien ponga un tercero porque yo no estoy colaborando en ese o simplemente soy la junta directiva y aunque se me requiere que aporte determinado por ejemplo los libros de facturas pues yo me niego a aportarlos ¿vale? y este que también me parece bastante interesante es los que incumplen las órdenes de embargo y esto porque es muy típico que nos llegan las entidades que es nos llega una un requerimiento por parte de Hacienda donde nos dice que no sé qué entidad con la que tenemos relaciones un proveedor con el que tenemos relaciones tiene una deuda con Hacienda y declara embargados todos los créditos que tenemos con ellos y nos da un plazo para responder ¿vale? pues por un lado tendremos que responder porque si no nos podrán sancionar pero es que incluso en un momento dado podrían plantear que estamos impidiendo la acción de la agencia tributaria para recaudar ¿vale? pero además si tenemos deudas que con ese proveedor que teníamos que pagarle a él pues tenemos que pagárselas a la agencia tributaria y si por error se lo pagamos a ese proveedor Hacienda puede venir a reclamarnos esa cuantía ¿vale? tanto a nosotros como en un momento dado a la junta directiva ¿vale? y bueno subsidiaria sería si en determinadas ocasiones la entidad no es capaz de pagar una liquidación tributaria pues Hacienda en un momento dado podría ir a solicitar a los administradores eso siempre y cuando se vea que ha habido una connivencia una negligencia digamos en la gestión que ha llevado al impago de esa deuda ¿vale? esto en el ámbito por ejemplo de las entidades que trabajan con subvenciones que se equiparan de alguna forma pues pasa también es decir yo no puedo devolver una subvención que me han pedido que devuelva y si al final Hacienda declara que mi entidad es insolvente para poder pagar podría llegar a derivar la responsabilidad a los administradores de la sociedad es decir a la junta directiva o al consejo rector ¿vale? Siempre aquí hay una serie de garantías quiero decir no es en todos los casos tienen que cumplirse una serie de de presupuestos que normalmente tienen que ver con haber hecho una mala gestión con no haber sido suficientemente diligente ¿vale? o directamente con haber sido negligente o haber intentado defraudar y esta que no nos afecta mucho las entidades sin ánimo lucro pero por tenerlo esto sobre todo afecta en la construcción y en actividades donde hay mucha subcontratación ¿vale? pues si yo subcontrato con un tercero ¿vale? parte de la ejecución de una obra por ejemplo etcétera ¿vale? entonces siempre tengo que antes de contratar con un subcontratado con un tercero de solicitarlo un certificado donde acredite que no tiene deudas con la seguridad social porque si no podrían derivarme en un momento de esas deudas esto de todas formas también es una buena práctica quiero decir si nos queremos evitar el rollo de las órdenes de embargo sobre todo con proveedores con los que trabajo de forma habitual o con los que voy a trabajar con cuantías grandes pues puedo pedirles que me aporten un certificado de estar al corriente ¿vale? el otro aspecto importante que regula la ley general tributaria pues tendría que ver con el régimen sancionador ¿vale? y cuáles son los tipos de sanciones que nos pueden poner que tienen que ver con incumplimiento de obligaciones que nos exige la agenda tributaria que a veces conocemos y a veces no entonces bueno el más obvio por dejar de ingresar un impuesto o sea yo tengo que hacer declaración del IRPF la declaración me sale a pagar y no la presento ¿vale? pues si Hacienda me obliga a presentarla pues me va me va a liquidar el importe que sea y luego me va a girar una sanción que podrá ser entre el 50 y el 100% del importe que deje de ingresar ¿vale? o pues lo mismo ejemplo que poníamos antes yo tengo una serie de formaciones que tendrían que ir con IVA pero yo las hago sin IVA y luego Hacienda pues me la revisa y me dice oye mire es que esta formación que usted ha declarado exenta no está exenta es con IVA entonces pues me va a obligar a ingresar el IVA que no he ingresado y luego me gira una sanción de entre 50 y 100% ¿vale? una que es la contrapartida de esta es obtener devoluciones que no eran correctas ¿vale? esto por ejemplo quizá uno de los sitios más claros donde se ve es en el IRPF el IRPF me puede salir la renta me puede salir a devolver o a pagar y lo que ocurre es que me tenía que salir a pagar y yo pagué menos pues me va a aplicar el artículo 191 pero si lo que me ocurre es que me sale a devolver y resulta que cuando me hace la regularización me sale a devolver menos pues entonces no he dejado de ingresar porque me sigue teniendo que devolver me va a aplicar este que es que he solicitado indebidamente devoluciones ¿sí? ¿lo entendemos? sí entonces pues aquí básicamente se equipara es si no con una diferencia si no me la han ingresado solo me piden el 15% de sanción y si me la han ingresado me piden el 50% ¿vale? entonces bueno si me comprueban antes de hacerme la devolución solo me pedirán el 15% si resulta que me comprueban cuatro años después y ya me devolvieron pues me van a pedir una sanción del 50% ¿vale? bueno sí bueno ¿qué más? pues he incluido beneficios o créditos fiscales que no debía por ejemplo hay bases imponibles negativas que no me correspondían porque porque en realidad mi beneficio o mi pérdida fue menor fue menor que lo que inicialmente que lo que yo puse bueno pues en ese caso también tengo una sanción equivalente a la anterior ¿vale? que es de 15% en el caso de las bases y de 19% en el caso de las cuotas esto tiene que ver con en el caso de las bases en bueno en el caso de las cuotas ya está aplicado el tipo impositivo entonces las cuotas siempre son más pequeñas que las bases ¿vale? luego eso lo veremos un poco más adelante oye me olvidé de presentar el modelo el modelo 390 ¿no? el resumen del IVA bueno eso no tiene un perjuicio para la agencia tributaria en términos de falta de ingreso o de que me tiene que devolver de más pero es información tributaria que para la agencia tributaria es importante a efectos de control y entonces pues también está sancionado ¿con qué cuantía está sancionado? pues en principio son yo creo que estos son 200 euros si las declaraciones son declaraciones con resultado cero simplemente por ejemplo yo tengo un 111 que lo he presentado fuera de plazo pero sin tener que pagar simplemente se me ha olvidado presentarlo y me lo requieren pues son 200 euros y son informativas ahí pone 300 yo creo que son 400 eso tengo que corregirlo ¿vale? pero me lo rebajan en un 50% si lo presento yo de modo propio ¿vale? es decir si yo me olvidé de presentar el 111 en el plazo del 31 de perdón del 20 de enero porque pensé que era la fecha la misma que la del 190 que es el 31 pues si lo presento el 31 me van a sancionar con con 100 euros ¿vale? con el 50% de la sanción de 200 ¿vale? y luego tengo otras sanciones por ejemplo que tienen que ver con pues no llevar correctamente la contabilidad o con no facturar correctamente ¿vale? ¿por qué? porque tanto la contabilidad como la facturación son elementos que permiten determinar las cuotas tributarias y por otro lado son elementos que que ayudan a la administración a tener un control de por lo que se está tributando ¿vale? por tanto la llevanza incorrecta o no hacerlo correctamente también estará sancionada ¿vale? y ahí las sanciones dependen un poco de las características de de la incorrección por decirlo ¿vale? además tengo una una serie de reducciones a esas sanciones ¿cuál es el objetivo de esas reducciones? fundamentalmente que la gente no pelee ¿no? es decir que asuma la sanción y la pague y en ese caso pues le aplico una rebaja ¿vale? como en las sanciones de tráfico si habéis tenido alguna vez una multa de tráfico ¿no? si la pago en el momento y no recurro me cuesta el 50% y si no el 100% pues aquí lo mismo si yo muestro conformidad con una liquidación me van a hacer una rebaja del 30% en el importe de la sanción ¿vale? y si además la pago en el periodo voluntario me van a hacer una rebaja del 40% a mayores ¿vale? ¿cuál es el objetivo de esto? reducir litigación fundamentalmente es decir para la agencia tributaria es muy costoso tener que litigar y a veces esos procedimientos se alargan muchos años hay que ponerle muchos recursos ¿con quién funciona esto fundamentalmente? con los pequeños quiero decir Iberdrola no se acoge a esto lo pelea hasta el final y si tiene que pagar lo paga cuando se lo diga el Tribunal Supremo los pequeños pues en muchas ocasiones asumimos las sanciones porque las sanciones son más pequeñas también con estas reducciones porque no tenemos recursos para pelear y entonces pues al final el mal el menos ¿qué ocurre si bueno antes hablábamos de que persino una declaración fuera de plazo cuando no me toca pagar que me lo reducen esa sanción del 200 en el 50% si lo hago con algo que toca pagar pues tengo un recargo del 1% más 1% por cada mes que pase ¿vale? imaginaros que tengo que presentar mi declaración de la renta 30 de junio ¿vale? pero me he despistado y la presento el 30 de septiembre bueno pues y me sale a pagar 100 euros pues me van a cobrar los 100 euros y luego me va a llegar un recargo del 4% ¿no? un 1% por presentarla fuera de plazo y luego otro 1% por el mes de julio otro 1% por el mes de agosto y otro 1% por el mes de septiembre un 4% entonces me llevarían un recargo del 4% al que luego se podrá aplicar la reducción del 40% ¿vale? si la pago no la del 30% porque no hay conformidad es decir la conformidad siempre es de una liquidación de la agencia tributaria pero sí con la reducción del 40% vale hacemos alguna pausa alguna duda alguna cosa que queráis aclarar porque es rápido y es información densa entonces no sé si hay alguna cosa que queráis preguntar antes yo sí hola Íñigo que te me pongo el vídeo hola yo intento cogerte ¿vale? pero hay alguna cosa que se me quedan aquí en el cintero ¿puedes explicar por favor otra vez la parte así como por encima a ver si ya lo termino de coger de la sanción del 15% y la del 50% vale ¿cuál de las dos? ¿la de arriba o la de abajo? o las dos la de arriba a ver la de dejar de ingresar no la otra la de solicitar y obtener indebidamente devoluciones vale a ver si soy capaz de explicarlo yo hago mi declaración de la renta y la declaración de la renta unas veces me sale a pagar y otras a devolver ¿vale? imagínate que a mí la declaración me sale a devolver 1000 euros pero resulta que me olvidé de incluir unas charlas que había tenido ¿vale? por las que me habían pagado 302 euros ¿vale? y resulta que la agencia tributaria me hace una liquidación me dice oiga usted como yo no sé declarar pues me dice oiga usted no sabe declarar mira esto lo hizo mal porque tenía que haber incluido esta charla de 300 euros y entonces no le salía devolver 1000 euros sino le salía devolver 900 ¿vale? porque tenía que usted tributar más bueno hay 100 euros que yo solicité que me devolviese pero que no me correspondían ¿vale? pues me puede aplicar una sanción del 15% sobre esos 100 euros es decir si no lo digo una sanción bueno una vez que él ha abierto el procedimiento y ha liquidado vale vale porque yo lo digo antes me lo pueden quitar o si lo digo antes no pasa nada si lo dices antes aplicará esto que pone ahí del artículo 27 es decir si lo digo antes aplicará un 1% por cada mes o sea un 1% por presentar fuera de plazo más un 1% por cada mes de retraso ¿vale? y si no lo dije antes sino que es la agenda la agenda tributaria la que me ayuda a hacerlo bien entonces me va a liquidar ella lo que yo tenía que haber pagado y me va a aplicar ese 15% pero resulta que en realidad ya me había devuelto los 1000 euros vale pues entonces voy a tener que ingresar los 100 euros y en vez de sancionarme con 15 euros me va a sancionar con 50 vale ¿sí? ¿ves la diferencia? sí ahora sí de 50 sí ok muchas gracias nada es que es muy rápido yo lo entiendo quiero decir que si alguna duda más o con esta o con alguna de las anteriores sobre todo con esta ¿no? ¿sigo? salgo de la ley general tributaria me voy al aspecto que para mí es más importante que nos regula la ley de procedimiento administrativo ¿vale? si trabajáis con subvenciones de todas formas esta ley además de la ley general de subvenciones pues deberíais de conocerla con cierta con cierta algura por decirlo de alguna forma ¿vale? porque las subvenciones menos la parte que tiene que ver con recaudación se regulan por esta ley además de por lo que diga la ley de subvenciones ¿vale? en recaudación se regularán por la ley general tributaria ¿vale? porque bueno el procedimiento administrativo común no está contemplado para eso pero dos aspectos que nos afectan mucho y que nos afectan mucho en subvenciones por ejemplo el cómputo de los plazos ¿vale? artículo 30 en principio los plazos siempre que se habla de días se habla de días hábiles para que se hable de días naturales tiene que expresamente ponerlo ¿vale? me lo llevo a otro campo totalmente distinto algo parecido a lo que pasa con los permisos ¿vale? el permiso de matrimonio es 15 días naturales ¿vale? el resto de los permisos son 5 días pues si dice 5 días 5 días hábiles ¿vale? las subvenciones me dan 20 días para presentar si no dice 20 días naturales serán 20 días hábiles ¿vale? esto en impuestos es muy importante porque por ejemplo todos los recursos pues se rigen por esta normativa ¿vale? ojo si me dicen un mes un mes es un mes ¿vale? de fecha a fecha es decir si es el 15 de febrero el mes se cumple el 15 de marzo ¿vale? y si es el 29 de febrero perdón si es el 29 de enero se cumple el 28 de marzo perdón si es el 29 de enero se cumple el 28 de febrero ¿sí? es decir un mes es de fecha a fecha como febrero tiene 28 días 28 días si son 31 31 y si son 30 30 ¿vale? ¿cómo se empieza a contar? siempre desde el día siguiente a la fecha en la que abro la notificación ¿vale? entonces normalmente cuando me comunican me dicen ahora que nos comunican todo que lo veremos después en el buzón electrónico tiene 10 días para abrir la notificación ¿vale? y luego tiene a partir de ahí en el momento que yo la haya abierto si espero los 10 días el cómputo de plazo empezará a contar a partir del día 11 si abro antes a partir del día que haya abierto ¿vale? y aquí hago un tip de alguien que se dedica a acompañar a personas por favor como nos dan 10 días para abrir las notificaciones antes de abrirla habrá con quien va a tener que encargarse de eso para planificarlo ¿vale? porque 10 días son muchos días entonces bueno a veces da para pensar en por qué puede estar esa administración y esa notificación y prepararse y en otras ocasiones sobre todo da para planificar cuando es el momento en que a mí me viene bien responder ¿vale? o sea que si tú me abres una notificación el 20 de enero pues me haces una optada porque yo tengo impuestos que presentar hasta el 31 entonces si en vez de abrirlo el 20 la abres al 30 porque puedes la diferencia es toda porque bueno porque vamos a tener muchos menos estrés ¿vale? y si el último día es inhábil siempre se va a trasladar al día siguiente ¿vale? imaginaros que el último día es un domingo bueno pues el día del plazo será el día siguiente ¿vale? por ejemplo el IVA en el mes de enero se presenta entre el día 1 y el día 30 o sea en los 30 días siguientes al cierre del al 31 de diciembre si el 30 es sábado me lo van a pasar al día 1 de febrero ¿vale? 31 será domingo el 1 de febrero será el día de presentar ¿vale? ¿qué días son inhábiles? son inhábiles sábados domingos y festivos de el sitio donde yo tenga la residencia fiscal en el caso de fiscalidad ¿vale? en el caso de subvenciones pues será de donde yo tenga el domicilio también en principio o de la o de la administración la administración que saque la subvención ¿en el caso perdón? ¿en el caso de la subvención que dijiste que no te entendí? normalmente la de la entidad que saque la subvención ah vale de todas formas a ser posible no apuráis hasta el último día o sea porque quedarte fuera hace toda la diferencia también he visto algunos casos ¿vale? según un aspecto fundamental que regula la ley general tributaria y que nosotros por ejemplo cuando entra una entidad nueva siempre hacemos en el checking que hacemos de control sobre posibles riesgos siempre revisamos y sorprendentemente todavía me llegan entidades que no lo tienen ¿vale? desde ya hace mucho tiempo todas las entidades todas las personas jurídicas tenemos obligación de relacionarnos de forma electrónica con la administración y eso implica dos cosas que la administración cuando se dirige a nosotros siempre lo va a hacer por medios electrónicos y por tanto ya no nos va a mandar notificaciones en papel nos las va a mandar a nuestro buzón electrónico por tanto tenemos que tener abierto el buzón electrónico y tener claro dónde nos están llegando las notificaciones de ese buzón porque si nos llegan y no las abrimos pues los plazos se empezarán a contar con las consecuencias que tengan y pues va a tener que tú a saber lo que se puede derivar de ahí ¿vale? pero por ejemplo me he encontrado una entidad a la que le han pedido todo el IVA de un año deducido porque no ha tenido un requerimiento de IVA porque las notificaciones le estaban llegando al correo a una persona que ya no estaba y no estaba redirigido ¿vale? es muy importante revisar nuestra DEU que es la dirección electrónica única habilitada revisar los datos que tenemos puedes incluir varios correos con lo cual mejor que llegue a varias personas que lleve una sola ¿vale? y lo segundo a lo que nos obliga evidentemente es a tener un certificado electrónico porque ese buzón solo se puede abrir con un certificado electrónico de una persona que esté apoderada por la entidad ¿vale? con lo cual fundamental también tener los certificados electrónicos vigentes y anticipar la caducidad de los certificados electrónicos porque además en el caso de las cooperativas y en el caso especialmente de las asociaciones los registros son bastante lentos para expedir los certificados entonces a veces puedes tardar un mes en volver a tener el certificado ¿vale? evidentemente es mejor o es menos grave no tener el certificado vigente pero bien actualizado en la DEU que no tener la DEU porque si tenemos habilitada la DEU nos va a llegar la notificación y bueno de forma excepcional podremos buscar los medios para que nos den la notificación en mano ¿vale? o sea pues acercándonos a la genilla tributaria explicando la situación no sé qué normalmente no ponen problemas ¿vale? en principio a la agencia tributaria también y va en sentido contrario también o sea todo lo que nosotros le dirijamos a la administración también lo tenemos que hacer por medios telemáticos ¿vale? entonces tenemos que presentar una subvención pues toda la documentación de la subvención habrá que presentarla por medio telemático por lo cual necesitaremos también un certificado preferiblemente en este caso si digo preferiblemente de la asociación ¿vale? aunque lo puede presentar cualquier persona con un certificado digital que acredite la representación ¿vale? es decir se me ha caducado el certificado digital de la asociación y tenemos una subvención que vence mañana y no nos hemos dado cuenta bueno pues la presenta el presidente con su certificado digital o da igual o el de la gestoría con su certificado digital y le hacemos un apoderamiento ¿vale? le damos le hacemos un documento donde le decimos que autorizamos la presentación ¿vale? mejor que no presentarlo evidentemente y es perfecto y es correcto no es o sea porque lo que nos obligan es a relacionarnos por medios telemáticos ¿vale? luego nos podrán pedir que subsanemos lo que sea si es pertinente ¿vale? bueno entonces fundamental TU abierta certificado electrónico al corriente ¿sí? ¿alguna duda con esto? ¿todos lo tenéis bien? ¿controlado esto? ¿y sin fallo? muy bien ¿cuáles son las obligaciones fiscales? aquí podríamos poner el apellido de las entidades de economía social pero bueno esto es de todas y estoy hablando en términos todavía muy genéricos ¿vale? sin entrar al detalle de cada uno de los impuestos básicamente tenemos tres tipos de obligaciones que también se derivan de la ley general tributaria unas tienen que ver con la más obvia tiene que ver con pagar impuestos es decir oye yo he tenido un beneficio este año pues por las rentas que no estén exentas voy a tener que tributar ¿vale? un segundo que no es tan obvio pero que pasa en casi todas las entidades es que tengo que me convierto en recaudador de impuestos ¿vale? pongo un ejemplo el ejemplo más obvio tengo empleados los empleados hay que practicarles unas retenciones en IRPF y esas retenciones las tengo que ingresar yo en realidad el impuesto no lo estoy pagando yo lo está pagando mi empleado yo simplemente estoy haciendo funciones de recaudador de impuestos es decir como para la agencia tributaria es más fácil controlar que sea yo quien lo ingrese que cada una de las personas lo haga pues entonces me obliga o me convierte en recaudador de impuestos para él y la tercera tiene que ver con informar es decir la agencia tributaria en sus labores de control quiere saber muchas cosas cada vez más además y aquí y de aquí se derivan un montón de obligaciones quiero decir todos los modelos informativos de final del año el resumen de IVA de la año 3, 4, 7 tenemos un montón de obligaciones que tienen que ver las declaraciones censales un montón de obligaciones que tienen que ver con la información y no informar correctamente no informar o informar correctamente también me lo sanciona y a veces las sanciones son potentes vale y un segundito voy a ver un poco entonces vamos a ver obligaciones que tienen que ver con estas tres cosas vale pagar impuestos recaudar impuestos informal vale entramos en materia vale hasta ahora casi una hora pero un poquito menos 40 minutos solo hemos estado viendo el terreno de juego vale entramos en materia vale ¿qué es lo que tengo que saber cuando hablamos de un impuesto? bueno pues hay una serie de conceptos que son básicos para entender cómo funciona un impuesto vale como los hay en todas las materias ¿no? o sea si quiero saber cómo funciona una célula pues tendré que saber que es una mitocondria tendré que saber que es un núcleo etcétera vale tendré que saber qué son las paredes celulares bueno pues en el caso de los impuestos también tengo una serie de conceptos que determinan y que explican un poco después toda la normativa que se deriva de ellos vale el primero es el sujeto pasivo ¿quién es el sujeto pasivo? pues la persona física o jurídica sobre la que cae el devengo del impuesto vale ¿qué es el devengo? ya que hago y me salto vale el devengo es el momento donde nace la obligación tributaria vale por ejemplo en el IRPF el devengo del impuesto es el 31 de diciembre de cada año por las rentas que se han obtenido durante ese año natural vale si hay una persona sobre la que recae el impuesto y una fecha lo siguiente que hay también es un hecho imponible es decir ¿cuál es el cuál es la circunstancia que da lugar a que aparezca el impuesto? vale es decir es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica que fija la ley cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria es decir el hecho imponible del impuesto sobre la renta son las rentas que ha obtenido una persona física durante un año completo de todo tipo de rentas vale del trabajo de la actividad económica del arrendamiento de bienes inmuebles de las cuentas corrientes vale el hecho imponible es la obtención de renta y aquí hay discusiones muy importantes ha habido discusiones muy importantes por ejemplo sobre esto y esto ha tirado abajo por ejemplo presupuestos constitucionales o sea que pues no sé si ya os acordaréis de una discusión que hubo durante mucho tiempo sobre un impuesto que llaman la plusvalía municipal que se paga cuando vendes un inmueble vale bueno pues esa plusvalía municipal por cómo estaba configurado el hecho imponible se pagaba aunque hubieses perdido dinero vale pues derivado de toda una serie de litigaciones al final el tribunal constitucional determinó que ese hecho imponible era inconstitucional porque no puedes pagar habiendo perdido dinero vale porque es algo que va contra el principio de que de que los impuestos tienen que ver con la capacidad tributaria con la capacidad de obtener renta vale bueno y estas tres cosas configuran qué es un impuesto es decir a quién cuál es el hecho imponible cuál es el motivo por el cual tengo que pagar impuestos quién es quien tiene que pagarlo es decir cuál es la persona que tiene que pagar por esa circunstancia y en qué momento aparece la obligación a partir de ahí aparecen moduladores del impuesto es decir ese es el núcleo y ahora tenemos que ir a ver cómo se modula o sea cuánto voy a pagar y por qué vale entonces la exención ¿qué es una exención? son circunstancias en las que se produce el hecho imponible pero que el legislador decide que no hay que pagar vale por ejemplo el IVA de formación en el caso del IVA se da o sea en el caso de que yo haga una actividad de formación se dan todos los presupuestos que determinan que hay que tributar por IVA pero simplemente lo que dice el legislador es como a mí la formación me parece una actividad que hay que fomentar porque es importante para la empleabilidad pues entonces por la formación no se va a pagar vale entonces digamos que las extensiones son excepciones ¿no? excepciones al hecho imponible vale luego tengo la base imponible que es la cuantía por la que voy a pagar es decir que es la cuantía por la que se tributa que por ejemplo en el caso del IVA pues será el importe del bien o del servicio que he transmitido vale es decir es la base donde que determina la capacidad de pago que tiene esa persona tengo un tipo tributario que es el tipo que aplica sobre la base es decir por cuándo se paga pues por ejemplo en el IVA si hago si vendo un teléfono móvil pues tendré el 21 pero si tengo si compro un libro pues el tipo es el 4 vale entonces se pueden configurar tipos distintos para diferentes digamos circunstancias dentro del impuesto vale para diferentes hechos imponibles y luego hay también otra serie de bonificaciones que aplica el legislador que tienen que ver con reducciones que son reducciones y deducciones vale por ejemplo yo hago un donativo en renta yo hago un donativo a una entidad que está acogida la ley 49-2002 bueno pues Hacienda me dice que me puede aplicar o la ley la ley 49-2002 me dice que puede aplicar una bonificación del 40% en el impuesto vale pues entonces yo podría aplicarme por haber hecho esa donación un 40% de esa donación como un descuento en mi cuota vale y las reducciones pues algo parecido es decir yo tendría que pagar una cuantía pero porque se le dan determinadas circunstancias pago menos por ejemplo tengo una reducción por discapacidad oye es que yo soy una persona discapacitada entonces tengo todas las mismas circunstancias con una persona corriente pero como tengo unas necesidades especiales pues voy a tributar menos y eso la agencia eso el legislador me lo fomenta vía una reducción de la de la cuota o porque viva en Ceuta en Melilla vale pues el legislador considera que vivir en Ceuta en Melilla tiene una serie de circunstancias que afectan negativamente a esa persona y se las bonifica vía una una reducción de impuestos vale bueno la base por el tipo menos las reducciones y deducciones me da la cuota tributaria vale que es realmente lo que voy a pagar vale y luego pueden aparecer toda una serie de obligaciones formales que son aspectos que tienen que ver con el impuesto pero que no son o que no tienen que ver con la cuantía que pago vale normalmente tienen más que ver con las bueno con los aspectos formales por ejemplo pues en el IVA tengo que llevar un libro registro de facturas vale yo no pago por el libro registro pero cuando Hacienda quiera comprobar pues me va a decir que le presente el libro registro y yo tengo que tenerlo vale entonces esas obligaciones formales también son importantes porque también se derivan sanciones del no cumplimiento de las obligaciones formales o del incorrecto cumplimiento de las obligaciones formales vale pues por ejemplo algo que pueda hacer a mi gestoría le puedo pedir que además de que me mande la liquidación del IVA le puedo pedir que me mande mis libros registros y tenerlos ya archivados porque si mañana me voy de la gestoría y no los tengo y me llega una comprobación tributaria pues tendré que ir a pedírselos y a lo mejor pues acabé mal a lo mejor acabé bien pero a lo mejor acabé mal y entonces no le hace mucha gracia tener que mandarles un correo pero a lo mejor yo que sé esa persona falleció y a saber dónde están esos libros registros ¿sabes? si los ha guardado alguien si no los ha guardado nadie o la gestoría con la que trabajaba desapareció y mando un correo y nadie me contesta ¿vale? entonces bueno pues estas obligaciones formales en muchas ocasiones es importante conocerlas y descubrir con ellas también o tener los elementos que me permitan en un momento dado resolverlas porque normalmente otra obligación formal sería conservar las facturas pero eso sí lo tenemos vale voy a hacer sobre esto que hablábamos del hecho imposible del imponible voy a hacer un matiz que es importante en algunos impuestos sobre todo en el IVA por ejemplo ¿vale? el hecho imponible decíamos que es el presupuesto de naturaleza jurídica que determina esa acción por la cual voy a pagar ¿no? pues por ejemplo en el IVA la entrega de un bien y tengo exenciones es decir si yo entrego o la prestación de un servicio si yo presto un servicio sanitario por ejemplo tengo sesiones de terapia con un psicólogo sanitario ese servicio está exento es decir se dan todos los elementos que componen el hecho imponible pero el legislador ha decidido por voluntad dejarlo fuera ¿qué es una no sujeción? es una situación en la cual aunque parece que se da el hecho imponible realmente no se da ¿vale? por ejemplo una fundación tiene un servicio que presta de forma gratuita a unos usuarios en realidad les está entregando un bien entonces se parece mucho a o sea por ejemplo yo entidad tengo sesiones de terapia por las que cobro y sesiones de terapia por las que no cobro porque una se entra dentro de un programa que está financiado con donaciones ¿vale? de gente particular resulta que esas sesiones de terapia como no se cobra por ellas ya no están haciendo el hecho imponible porque el hecho imponible del IVA dice que se dará cuando se produzcan operaciones con contraprestación y por tanto si no se produce contraprestación pues no hay obligación ¿vale? no hay sujeción pues bueno simplemente que sepamos porque a lo mejor en la gestoría también nos hablan no pues es que esto no está sujeto ¿vale? un ejemplo mucho más claro las operaciones que están fuera de la Unión Europea en IVA no están sujetas no es que estén exentas es que no están sujetas ¿vale? ¿por qué? por una cosa que llaman reglas de localización sin embargo tengo que incluirlas en la declaración como operaciones no sujetas ¿vale? en principio se dan todos los bienes porque en este caso transmitimos el bien nos pagan por él nosotros somos empresarios pero resulta que no porque están fuera del territorio de aplicación de impuestos con esto quiero decir que bueno que luego los impuestos tienen vericuetos complejos ¿no? vale ¿cómo se liquida? o sea ¿cómo esas ¿cómo estos elementos de los que hablábamos se trasladan a una liquidación de un impuesto? pues básicamente siempre funciona igual luego puede ser un poquito más complejo o un poquito menos pero más o menos siempre es igual hay un hecho imponible que se tiene que valorar ¿vale? la valoración normalmente es económica es decir son euros pues yo gano un salario que son 2000 euros pues la valoración de las rentas de trabajo serán 2000 ¿vale? esa valoración suele ser la base imponible a veces puede haber correcciones ¿vale? a esa primera valoración por ejemplo en el impuesto de sociedades pero bueno en principio valoración va a dar la base imponible de ahí normalmente me permiten descontarme una serie de gastos deducibles ¿vale? por ejemplo en el IRPF son gastos deducibles las cuotas que paga el trabajador a la seguridad social entonces yo he ganado 2000 pero como la seguridad social le pago 50 pues en realidad ya mi base liquidable son 1950 es decir no pago por 2000 pago por 1950 ahora esa base liquidable se aplica un tipo de agravación el 20% y de ahí me sale una cuota porque se suele llamar una cuota bruta ¿vale? de ahí descontamos desgrabaciones hay desgrabaciones y hay deducciones y entonces me queda la cuota líquida ¿vale? y ahí descontamos las retenciones y pagamos a cuenta que en realidad son lo que ya hemos pagado antes y entonces me sale a devolver o a pagar o a devolver ¿vale? esto en el IRPF pues se ve relativamente claro ¿no? yo decía bueno he cobrado 2050 tengo gastos deductibles 50 la base liquidable es 2000 el tipo de grabamiento es el 10% la cuota tributaria va a ser 200 como no tengo desgrabaciones ni deducciones mi cuota líquida también son 200 o bueno vamos a poner tengo 200 pero he hecho una donación que me permite desgrabarme 20 euros pues tengo 180 de cuota líquida pero resulta que a mí en la declaración o sea en la nómina ya me había retenido la empresa 150 pues mi declaración a pagar serán 30 ¿cuánto he pagado realmente? ¿quién me sabe contestar? lo he hecho muy rápido las cuentas bueno habré pagado 180 aunque mi declaración me sale a pagar 30 pero pago 180 lo que pasa es que había 150 que ya las había pagado antes ¿sí? ¿lo vemos? lo intento explicar de otra forma a ver si desaparece alguna de esas caras de sorpresa cuando yo cobro bruto 2000 pero luego a mí la empresa me ingresa 1900 y se ha quedado 100 esos 100 en realidad lo que está haciendo es ingresárselos a la agencia tributaria en mi nombre es decir yo ya los he pagado cuando llega la fecha de la declaración lo que hago es ajustar cuentas con Hacienda es decir decir Hacienda oiga mire es que en realidad conforme a la norma a mí me tocaba pagar menos de lo que usted ya le han ingresado por mí entonces devuélvanme lo que me toca o viceversa oye mira es que a mí me tocaba pagar más de lo que ya te han pagado entonces pues te ingreso la diferencia ¿vale? esto en el IRPF se ve muy claro pero por ejemplo en el impuesto de sociedades también impuesto de sociedades se hacen pagos a cuenta cuando he tenido beneficio en el año anterior se hacen pagos a cuenta sobre el bueno cuando el resultado del impuesto salía a pagar sobre lo que pagué en el año anterior pero resulta que un año es distinto de otro entonces al final puede ocurrir que ese año yo he tenido pérdidas bueno pues todas las cuantías que he pagado como en ese año me va a tocar pagar cero pues me las van a devolver y el impuesto saldrá a devolver aunque en realidad yo habré pagado cero porque el otro ya lo había pagado antes y simplemente me devuelven lo que pagué de más ¿sí? ¿lo entendemos? ¿le hago por ahí? he abrido el chat yo la verdad es que no yo no sé cómo están las demás pero yo esa parte no la entiendo además es una de las que más me cuesta entender eso Inigo si puedes explicar el concepto de retención lo voy a intentar explicar de otra forma Hacienda lo que piensa es mira si cuando llegase la fecha de la declaración de la renta no hubiese pagado nada la gente no tendría para pagar porque resulta que todos vivimos al día ¿no? habrá otros que no pero los que ganamos salarios normales vivimos más o menos lo comido por lo servido entonces nos gastamos la renta de la que disponemos si al final del año tuviésemos que pagarlo todo de un golpe llegaría la declaración de la renta y no la podríamos pagar con eso la gente cuando le salen cuantías muy altas se echan las manos a la cabeza porque resulta que no tenía guardado ese dinero para poderlo pagar para eso lo que hace Hacienda es retener cuantías con cargo al impuesto ¿vale? que normalmente me la retiene un tercero que normalmente es una empresa el tercero ¿vale? una empresa una asociación quiero decir una persona jurídica que tiene digamos más capacidad que yo de gestión entonces eso me lo van quitando y me lo van y lo van ingresando en a cuenta por mi nombre y a cuenta de mi declaración a cuenta de los impuestos que yo tengo que pagar cuando llega la renta yo simplemente lo que hago es decir oye ¿cuánto tengo que pagar? vamos a poner mil ¿cuánto te he pagado ya porque te lo han pagado por mil? ochocientos bueno pues entonces te tendría que pagar doscientos o viceversa oye ¿cuánto te tengo que pagar? mil y te han ingresado mil doscientos bueno pues devuelveme los doscientos porque son míos ¿vale? por eso cuando por ejemplo la gente dice es que cuando tienes varios trabajos se paga más ¿vale? cuando tienes trabajos con distintos pagadores ¿no? no es verdad no se paga más se paga lo mismo lo que ocurre es que me han retenido menos entonces cuando llega el momento de la declaración tengo que pagar más ¿y por qué se ha retenido menos? porque cada pagador me paga me retiene en función de las rentas que me ha pagado a mí pero yo tributo por las rentas que he cobrado de todos entonces no hay una correlación cuando yo tengo un solo pagador como ese pagador me ha pagado todas las rentas pues me ha retenido en función de la renta real que yo he tenido y entonces digamos que la cosa sale más equilibrada ¿sí? aunque esto sale de la fiscalidad creo que no se puede decir a la entidad que para la que trabajes lo que te tiene que retener ¿no? más de lo que a él por obligación le toca eso es bueno y también desde el punto de vista de las entidades de economía social ¿no? las que gestionáis este área pues tener en cuenta esto de las retenciones ¿no? también es otro aspecto más pero bueno cuando hay un autónomo y le retenemos en factura estamos haciendo lo mismo o sea estamos quitando hay un dinero que le dejamos de pagar que en realidad era parte del servicio que nosotros hemos contratado no sé si ahí se ve más claro oye yo he contratado con un diseñador web una web por 1000 euros y resulta que luego me emite la factura y me emite 1000 euros más un 21% de IVA que sería 1121 pero luego se quita un 15% de IRPF y entonces ya son 1040 ¿vale? en realidad ese 15% esos 150 euros que se ha descontado se los estoy ingresando a la agencia tributaria en su nombre y luego él cuando haga cuentas con la agencia tributaria o su declaración de la renta pues le saldrá a devolver o le saldrá a pagar en función de los rendimientos que haya tenido en todo el año si solo ha tenido esa factura se lo van a devolver todo pero si ha ganado 100.000 euros pues tendrá que pagar mucho porque su tipo tributario va a ser mucho más alto que el 15% ¿sí? ¿lo vemos así? ¿mejor? Esther creo que tiene la mano levantada hola Íñigo ¿qué tal? es que antes estabais hablando y no os he saludado cuando he entrado si tienes dos pagadores ¿no deberían de retenerte entre los dos al fin y al cabo lo mismo que si fuese un solo pagador? no esto que has comentado de que lo hacen en proporción al final no porque yo no porque yo pagador 1 no tengo por qué saber lo que te paga el pagador 2 ni el trabajador tiene por qué querer que yo lo sepa vale ¿me explico? y te retiene lo que considera y suele ser menos te retiene en función de unas tablas y las tablas son en función de lo que te paga ¿sí? vale o sea como te paga poco digamos ¿no? porque tienes una jornada más reducida te va a retener poco eso es si tú aunque te pague poco y te retenga poco si tú solo tienes ese pagador no tienes problema porque eso es lo que has ganado pero si tú tienes dos pagadores que cobran lo mismo o sea tú cobras lo mismo en los dos vale tú has ganado el doble vale como el IRPF es un impuesto que es progresivo es decir que pagas más cuanto más ganas ah vale claro pues al final resulta que te han retenido los dos de menos vale ahora lo entiendo sí 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 bueno eso quizá el matiz ese es muy importante como el IRPF es un impuesto progresivo eso pagas más cuanto más ganas es decir no pagas lo mismo si ganas 20.000 que si ganas 50.000 genial el tipo marginal el tipo marginal va subiendo vale perfecto por eso se habla de los tramos oye que salto de tramo y por eso a la gente se echa también le da pánico el tramo sí lo de pasar de un tramo a otro claro te cobras un poquito más y ya la retención es muy superior pero bueno también es verdad que el marginal solo afecta al euro que ganas por encima no a los que ganas por debajo que eso es lo que la gente entiende quiero decir cuando yo salto de tramo salto de tramo por los euros que gano por encima de ese tramo no por los que gano por debajo vale pero bueno como esta no es una sesión de IRPF aunque el IRPF nos afecta a todos por tanto a todos nos interesa lo dejo ahí vale si tenéis dudas hacemos en algún momento una sesión específica genial muchas gracias vale bueno aclarado más o menos puedo vale pues entonces entro en materia ¿qué nos afecta como entidades? pues un montón de cosas vale mientras que a nosotros como personas físicas básicamente nos afecta el IRPF y luego si compramos o vendemos una casa momentos puntuales de la vida si heredamos cosas así en las entidades los impuestos están muchísimo más presentes en el cotidiano vale cuestiones por ejemplo nos afectan cuestiones de tipo informativo vale en el caso de las entidades lo más claro son las declaraciones centrales el modelo 036 cosas que tenemos que comunicar a Hacienda cuando suceden vale por ejemplo cambio de domicilio fiscal cambio de dirección pues tengo que comunicar a Hacienda o cambio a mi presidente pues también tengo que comunicarse a Hacienda luego un impuesto que no se paga habitualmente pero que también hay obligaciones informativas que se transmiten es el impuesto a actividades económicas vale y no se paga habitualmente porque están exentas todas las entidades que facturan menos de un millón de euros entonces las más pequeñitas pues casi todas las más pequeñas no tributan pero bueno son más de las que parecen yo ya tengo bastantes entidades que tributan por impuesto de actividades económicas o sea que un millón de euros no es tanto bastante pero no es tanto nos afecta de forma muy clara el impuesto del valor añadido el IVA y el otro gran impuesto que nos afecta es el impuesto de sociedades son los dos grandes impuestos de las personas jurídicas vale pero luego nos afecta el impuesto sobre la renta de las personas físicas ¿por qué? porque tenemos que retener a nuestro tenemos que retener a terceros a nuestros trabajadores a empresarios si tenemos una oficina alquilada si tenemos un préstamo del COC 57 hay un montón de circunstancias por las que tenemos que retener e ingresar a Hacienda vale y ahí pues aparecen los modelos 111 115 123 216 luego tenemos otra declaración informativa que es anual que tiene que ver con las operaciones con terceros el modelo 347 que será ahora nada más terminar los IVA pues nos metemos a 347 y luego nos puede afectar el impuesto de transmisión pero ya es mucho más residual el impuesto de transmisión estatimoniales y actos jurídicos documentados esto sobre todo en asociaciones y fundaciones no tanto pero en en cooperativas es más habitual porque por ejemplo tributan por este impuesto todas las abordaciones de capital y todas las devoluciones de capital vale además de la constitución y otras cosas la constitución la disolución vale y luego nos pueden afectar otros impuestos pues nos puede afectar el IBI por ejemplo si tenemos un un local que es de nuestra propiedad pues nos van a pasar impuesto de bienes inmuebles o a veces algunos contratos de alquiler pues nos repercuten en el impuesto de bienes inmuebles ¿no? o sea aunque lo paga el sujeto obligado es el arrendador pues nosotros como arrendatarios lo pagamos o el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana por ejemplo porque pues teníamos un local y lo hemos vendido o cosas así vale pero bueno digamos que son impuestos que ni siquiera voy a entrar son otros impuestos residuales pero bueno que sí tengamos en la cabeza que nos afectan pues por ejemplo nosotros que trabajamos mucho con discapacidad aparece con con mucha frecuencia impuestos de matriculación porque tienen furgonetas cosas así ¿no? impuestos de vehículos de tracción mecánica normalmente impuestos también más sencillos pero que están ahí vale la obligación informativa por excelencia el modelo 036 perdona Íñigo dime mira soy Carmen no tengo el vídeo pero solo quería que me aclarases un poco el impuesto de transmisiones en relación a las cooperativas es que no he cogido bien lo que has dicho ¿qué es lo que hay que pagar cuando se digamos se recibe dinero de los socios y cuando se les devuelve ¿es eso lo que he entendido? sí 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 así es entonces hay que pagar en realidad no hay que pagar cuando lo recibes porque es una cuando se le devuelve bueno cuando lo recibes no tienes que pagar pero tienes que hacer una declaración es decir vas a hacer una declaración con el resultado 0 en teoría tienes que declararlo ¿vale? lo que es que tienen luego la administración tiene muy difícil comprobar eso vale pero en teoría lo tienes que hacer y cuando devuelves tienes que tributar el 1% bueno que en realidad lo tributa ¿a quién se lo devuelves? claro sí pero tiene que ir a un 1% ¿y eso es en el modelo has dicho? en el modelo 600 en el modelo 600 es un modelo que está transferido a las comunidades autónomas entonces se presenta en la Comunidad de Madrid vale si estáis en Madrid y si estáis en Galicia en Valladolid en Valladolid pues a la Comunidad de Castilla y León sí vale muchas gracias nada pero bueno en este no voy a entrar porque bueno pero bueno básicamente esos son los actos por ejemplo lo tendrías que pagar también cuando constituyes la sociedad o si la disuelves pero en principio eso solo pasa una vez en la vida con lo cual no tiene tanta importancia sí, sí gracias vale ¿qué tengo que declarar con el modelo 036? bueno el primer acto que voy a tener que declarar cuando nazco cuando nace la entidad es la solicitud del NIF ¿vale? el NIF provisional o el NIF definitivo pero luego además tengo que declarar todos los cambios que haya tanto en el domicilio social como en el domicilio fiscal ¿vale? por hacernos una diferenciación muchas veces son el mismo pero no siempre son el mismo domicilio social sería el domicilio a efectos jurídicos por decirlo de alguna forma y es en teoría donde está la sede administrativa de la entidad pero muchas veces cambia y el domicilio fiscal puede ser cualquiera donde haya actividad o donde esté la actividad principal por ejemplo ¿vale? y a veces no es el mismo a veces son distintos tengo que dar de alta los epígrafes en el IAE ¿qué son los epígrafes en el IAE? pues son las actividades económicas que realizo tengo que comunicarlas cuando las realizo y tengo que comunicar cuando dejo de realizarlas ¿vale? porque luego de repente también me encuentro allí listas de IAE que como no se paga pues 50 cosas que hace un montón de tiempo que dejamos de hacer ¿no? no tiene sentido mantenerlas si se porque además en teoría tengo que declarar también todos los locales asociados a cada una de esas actividades con lo cual si cambio de oficina y tengo 100 actividades tengo que dar de alta el local de baja el local en 100 actividades y de alta en 100 actividades ¿vale? entonces tenemos de alta las actividades que realmente desarrollamos tengo que dar de alta a los representantes legales ¿vale? y en teoría en algunas sociedades a los partícipes esto en las entidades de economía social no es muy habitual ¿vale? pero en las sociedades mercantiles es muy habitual bueno esto relacionado con lo del IAE tengo que dar de alta y de baja a todos los locales que estén directo o indirectamente relacionados con la actividad ¿esto por qué? fundamentalmente porque el IAE muchos epígrafes se paga en función de los locales que dispongo pero también para efectos de comprobación si yo quiero hacer una inspección y quiero entrar en un local para o sea la inspección de Hacienda quiere entrar en un local para llevarse la contabilidad pues de esa forma sabe dónde están los locales se puede presentar por sorpresa bueno tengo que dar de alta en IVA si tengo obligación ¿vale? siempre y cuando tenga actividades sujetas y no exentas pero tengo que comunicar también un montón de circunstancias relacionadas con ese IVA perdón por ejemplo si tengo actividades que están sujetas y actividades que tienen sectores diferenciales ¿vale? o tengo que comunicar si tengo obligación de regímenes especiales por ejemplo el régimen especial de objetos usados ¿vale? que tiene una tributación distinta o el régimen especial de comercio minorista y tengo que dar de alta por ejemplo si tengo operaciones intracomunitarias pues también tengo que comunicar el alta en el en el ROY en el registro de operadores intracomunitarios ¿vale? tengo que dar de alta también otras obligaciones que tenga ¿vale? por ejemplo si tengo obligaciones de retenciones pues las tengo que dar de alta y cuando dejo de tenerlas las tengo que dar de baja y tengo que dar de alta mi obligación de impuestos de sociedades y si tengo estoy exento de forma parcial o de forma total pues también la tengo que comunicar ¿vale? por ejemplo soy una asociación que pasa a tributar en el impuesto en el 49-2002 porque me han reconocido la utilidad pública ¿vale? pues tendré que cambiar tendré que comunicar la inclusión en la ley 49-2002 y tendré que modificar mi impuesto de sociedades ¿vale? bueno todas estas cosas tengo que comunicar y Hacienda lo que quiere con esto es tener mucha información ¿cuáles son los plazos? pues para el alta en el ROI para los cambios de regímenes de IVA para aplicar la prorata especial que luego veremos para cambios en los pagos fraccionados o en la modalidad de impuestos de sociedades siempre de carácter previo para el alta en actividades nuevas perdón para la primera alta en la actividad no para el alta en actividades nuevas siempre con carácter previo para todo lo demás por resumirlo tengo un mes desde que se produzcan las circunstancias es decir inicio una nueva actividad tendré un mes para comunicar en el inicio de una nueva actividad ¿vale? o me doy de baja en una actividad o dejo de ejercer una actividad pues en teoría tengo un mes ¿que tengo que comunicar el cambio de la junta directiva? pues tendré un mes desde la inscripción en el registro y luego de repente pues la mayor parte de las administraciones de Hacienda no sancionan pero tengo visto alguna administración que sanciona por presentarlo fuera de plazo y son 200 pavos de sanción ¿sí? ¿alguna duda con esto? ¿con las declaraciones censales? ¿por qué es importante que conozcamos esto? porque aunque la declaración me la haga la la gestoría pues yo tengo que acordarme que tengo que decir la gestoría que ha cambiado mi junta directiva porque la gestoría no está en tu día a día no sabe cuándo cambia tu junta directiva y tiene por qué saberlo o no sabe cuándo ha silenciado una actividad nueva hasta a lo mejor tres meses más tarde que tiene que hacer el IVA ¿no? el impuesto a actividades económicas voy a pasar muy encima muy por encima por lo que decíamos porque las entidades que tenéis menos de un millón de euros de facturación pues no estáis exentas entonces están exentas el 95% de las entidades ¿no? pero bueno en principio se considera una actividad sí entender que tenemos porque esto también afecta a la declaración censal cuando se ejerce una actividad en principio se ejerce una actividad aunque haga una sola operación ¿vale? una sola operación de una actividad distinta implica una alta en el IAE no tengo que hacer muchas operaciones ¿vale? y bueno pues en principio lo que decíamos sujeto imponible son los empresarios y el hecho imponible es el ejercicio de una actividad económica ¿vale? pero aunque el hecho imponible es el ejercicio de una actividad económica pues están exentas todas las personas físicas independientemente de su volumen de ingresos y las que tienen menos de un millón de euros y además en los dos primeros años ¿vale? ¿más obligaciones? Íñigo una consulta antes de pasar sí hay que levantar la mano yo espero un momento y eso no lo estoy viendo porque veo un compañero que le ha levantado si quiere empezar de él muy bien ahora aprende dos manos da igual el orden venga mándale NER gracias Fede a ver una pregunta a lo mejor esto no no viene al caso pero el impuesto o sea las actividades económicas cuando cuando veo cuáles son ¿no? pues están ya formalizadas ya tienen un prototipo y hay veces no encajamos o sea yo me he visto digo bueno pues en mi nuestra interpretación de esta actividad voy a meter ¿qué es esto? pero luego nos han metido por ejemplo en el cuicatelín ¿vale? ¿vale? favor de actividades ah mira perdón ¿veis? herramientas de asistencia virtual de centros de IAE ¿vale? entonces ya tengo que irle a ver buscador de actividades a ver cuéntame tu actividad ¿vale? uy ¿me he quedado sin cobertura? no sí hola no ahora sí ahora sí te escucho se entrecorta bueno yo como se entrecorta voy a poner un ejemplo ¿vale? pongo vamos a ver intervención intervención con familias ¿vale? y entonces aquí me saca toda una serie de opciones ¿vale? y dentro de las opciones si accedo y voy al detalle ya me explica un poco ¿no? consultas que hay no sé qué e incluso me da la correspondencia con el CNAE ¿vale? entonces aquí puedo decir pues mira ¿qué me dice aquí? información de consultas tal servicios de acogida residencial para inmigrantes ejecución de proyectos de integración con inmigrantes actividad asistencial prestada tal servicios a domicilio de ancianos de asistencia médica no sé qué bueno pues esto no me acaba de encajar ¿vale? pues entonces puedo pinchar en otras ¿sabes? busco aquí esta actividades de protección de la infancia y la juventud asistencia a la tercera edad personas con minusvalía minoría técnica refugiados o asilados transentos personas con cargas familiares no compartidas ah pues mira esto me encaja mejor pues esta es mi actividad quiero decir tendremos que ir a la actividad que se parezca más y esta herramienta o sea si a mí me preguntáis yo lo que hago es usar esta herramienta ¿vale? esta la puedo incluir luego al final de la presentación gracias nada ¿sí? ¿más preguntas? sí perdona rápidamente cuando hablas de importe neto de la cifra de negocios es ingresos limpios ¿es ingresos limpios? ¿qué significa? perdón o sea pura y exclusivamente ingresos es ingresos de facturación aunque en realidad es verdad que en el caso de las entidades no lucrativas dentro de ese importe de la cifra neta de negocios se incluiría todo lo que va en el epígrafe específico de la actividad propia estoy un poco resfriado y sin hablar pero lo que Hacienda toma en consideración son los servicios de facturación porque es lo que aparece en el epígrafe 1 del impuesto de sociedades que es lo que utilizan para controlar entonces mientras me puedo escapar en el momento en que el impuesto de sociedades aparezca ahí de una cifra de un millón ya no te escapas porque le salta directamente vale otra violación que es secundaria pero que está muy relacionada sobre todo con el IVA y por eso me parece muy importante ponerla aquí tiene que ver con la facturación vale entonces con carácter general en principio tenemos obligación de expedir factura siempre que hacemos la prestación de un servicio o la entrega de un bien siempre que sea con remuneración quiero decir si es una entrega de un servicio a título gratuito pues entonces libre o no vale y siempre que lo hagas dentro del marco de la actividad empresarial claro vale y luego siempre tendré obligación de expedir factura completa que luego veremos los tipos de facturas cuando me la pidan es decir incluso aunque no tenga la obligación porque por ejemplo las operaciones de las las operaciones que están exentas por el título 8 o sea por el 218 que son esas de actividades de atención a personas bueno colectivos especiales no tendrían obligación de emitir factura pero si alguien me pide la factura entonces tengo obligación de expedir la factura vale aunque sea exenta y de alguna forma es el documento que acredita ante la agencia tributaria efectos de IVA la la operación que se ha realizado con quién se ha realizado en qué momento del tiempo por qué valor y en qué lugar está ubicado cada uno de los prestadores bueno cada uno de las partes de la operación vale y en sí o sea entender también que la factura no es en sí mismo un efecto probatorio es decir yo tengo que tener la factura para poder reducir pero esa factura tiene que ser real entonces me pueden pedir que acredite que efectivamente el servicio se ha prestado vale de hecho facturar o sea emitir facturas cuando no se han prestado los servicios es una es una o sea tiene está tipificado como una sanción como una sanción y además conlleva ocultación con lo cual conlleva recargo en las sanciones también vale y además puede ser uno de los factores que deriven en la responsabilidad ¿no? en que se derive la responsabilidad y esto lo digo porque a veces sé de algunas entidades pues que dicen ah pues me pues para acabar de cuadrar este no sé qué me emites una factura de no sé cuál ojo con las facturas con conceptos muy genéricos donde no está claro qué es lo que sea factura o sea cuál es el servicio que se ha prestado y no sé qué porque en un momento dado puede llegar a tener problemas o sea facturas y contrafacturas no sé qué pues rollos de estos ¿no? intentar que tengan un sustento detrás ¿no? quiénes están obligados a meter factura pues en principio todas las personas todos los todos los empresarios y profesionales ¿vale? por la entrega de bienes o servicios dentro de su actividad es decir por aquellas actividades que realmente ejercemos incluso habrá transacciones que puedan no estar sujetas o exentas ¿vale? y para pagos recibidos a cuenta de entrega ¿vale? o sea cuando a mí me pagan por anticipado una operación también tengo que pedir factura aunque no haya entregado todavía el servicio ¿vale? porque el devengo de la operación en el caso de pagos anticipados en el IVA es en el momento que se cobra ¿vale? bueno y siempre voy a tener que emitir una factura si quien recibe la operación la otra parte es un empresario un profesional o una administración pública ¿vale? con algunas excepciones que no entro mucho pero bueno fundamentalmente las operaciones interiores exentas del del 2021 ¿vale? y por pasar rápido pero para que nos hagamos una idea de los tipos de facturas distintas pues en general lo que voy a emitir es una factura completa es decir una factura donde están ¿cuál es la diferencia entre una completa y una simplificada? pues en la completa están todos los datos están los datos del emisor del receptor de la base de la cuota y del IVA de vengado ¿vale? y del tipo en la simplificada que solo se puede emitir en algunas operaciones no es necesario que estén los datos del receptor de la factura ni tengo porque no sale el IVA en un momento dado ¿no? entonces una factura simplificada es lo que nos dan en el VAR cuando pone ahí pues un café IVA incluido ¿vale? pues ahí eso sería una factura simplificada ¿y cuándo puedes pedir simplificadas? cuando el importe de las operaciones es menor de 400 euros ¿vale? o de menos de 3.000 cuando son ventas minoristas por decirlo de alguna forma ¿vale? y luego si tengo que rectificar una factura no puedo coger la factura que ya emití y cambiarla en teoría tengo que emitir una factura rectificativa que rectifica esa factura que contenía el error ¿vale? digo esto porque lo hacemos muy a menudo y luego además se está acabando muchas veces pues errores entre lo que tiene registrado el cliente y el proveedor ¿vale? entonces mucho mejor emitir una factura rectificativa que corrija la factura anterior y esas facturas rectificativas pues tienen que ir en una serie diferenciada con el título que es una factura que rectifica cuál es la factura que rectifica qué es lo que rectifica y el motivo ¿vale? pues por ejemplo porque había un error en la base imponible o porque se emitió a la persona incorrecta o que sea y luego hay estas facturas recapitulativas que en realidad lo que hacen es recopilar todas las operaciones que se hayan producido en un mes es decir hay algunas entidades que en vez de emitir una factura por cada operación lo que hacen es emitir una factura por todas las operaciones del mes ¿vale? esto por ejemplo si tengo un proveedor habitual por ejemplo esto en las gasolineras se hace ¿no? voy a echar durante todo un mes me van cogiendo las operaciones y al final me emiten una única factura por todas las operaciones de ese mes ¿vale? ¿Ingo? Sí me pregunta otra claro con el tema de que las facturas simplificadas si es menos de 400 se puede presentar como tal dentro de la dentro de nuestra contabilidad es decir presentar como factura aunque no esté nuestro CIF dentro vuestro CIF sí el que no estará es el de el de ah bueno perdón estás hablando de las que recibes sí las que recibo sí vale sí pero no vas a poder deducir IVA si deduces IVA no lo sé no tengo IVA pero elegí me imagino que es lo mismo sí bueno sí sí o sea podemos presentarla es bueno presentarla que al menos está ahí como justificación de la acción sí pero no se reduce el ILEGIC eso es ok en todo caso mi recomendación en general es todo factura ordinaria y solo si no hay manera de conseguir la factura ordinaria o bueno a veces los importes son tan pequeños que el esfuerzo que me va a suponer no me merece la pena pero si no siempre intentar pedir factura ordinaria también porque afectos de acreditar el gasto me van a poner muchos menos problemas si no siempre voy a tener más problemas ok gracias incluso si tenemos una auditoría bueno para todo en general intentad tener cuando la recibís vosotros facturas ordinaria vale ¿qué es esto del IVA que ya venimos hablando hace un rato bueno el IVA es un impuesto que en principio recae sobre las operaciones que hacen los empresarios con terceros por las entradas de bienes o prestaciones de servicios que están donde que se cobra por ellas que no son a título gratuito vale entonces se considera empresario profesional aquel que ejerce una actividad empresarial es decir una actividad por la que está obligado a estar al lado de la alta en el IAE por operaciones que no son gratuitas es decir que no todas sus operaciones son gratuitas vale con independencia de que el fin último sea ganar dinero o no o sea ganar dinero no tiene por qué ser un fin en sí mismo para ser sujeto pasivo del impuesto vale y luego es un impuesto donde si yo repercuto IVA me puedo deducir IVA y si no repercuto IVA no me lo voy a poder deducir vale y luego lo veremos con más detalle y en el caso de las entidades sociales pues es bastante bueno las entidades del tercer sector es bastante importante el tema de las exenciones porque muchas de las actividades que desarrollan están exentas de IVA vale bueno pues eso el sujeto pasivo son los empresarios o profesionales el hecho imponible las entregas de bienes las prestaciones de títulos de servicios a título oneroso vale el de vengo se produce cuando se entrega el bien o un servicio en líneas generales y esto yo creo que el IGIC es igual no lo he contado tanto pero donde pone IVA podéis hablar de IGIC casi en todo igual con un par de excepciones que son si pago si hay un pago adelantado o si ese sujeto pasivo está acogido a criterio de caja en ese caso el criterio de de vengo es de caja digamos es el momento del cobro no el momento de la prestación al servicio y las obligaciones que se derivan de eso es repercutir e ingresar las cuotas tributarias esa sería la obligación principal y las obligaciones formales son que tengo que presentar un modelo 303 de carácter mensual un 420 en el IGIC me parece que es perdón de carácter trimestral en general aunque podría ser de carácter mensual y presentar el 390 ¿vale? que es un resumen anual de esas operaciones y luego si tengo operaciones intracomunitarias tendría que darme de alta en el en el modelo y presentar las declaraciones ¿vale? ¿qué es esto de las exenciones que hablamos antes? o sea en principio si yo entrego bienes o presto servicios a título oneroso estoy obligado a repercutir IVA pero decíamos hay algunas situaciones en las que aunque esa situación se produce me exoneran de ello ¿vale? pues aquí hay dos tipos de exenciones unas que se llaman exenciones plenas ¿vale? que son exenciones que me permiten deducir el IVA y que tienen que ver fundamentalmente con reglas de localización es decir con que presto servicios o entrego bienes en otros territorios situados fuera del TAI que el TAI es la península ibérica más Ceuta no perdón la península ibérica más Baleares ¿vale? y tengo una exención limitada que son exenciones que no me permiten deducir IVA que es la mayor parte de las que conocemos que son aquellas que se dan en operaciones interiores ¿vale? por eso hay muchas entidades que no tienen no repercuten IVA por ninguna actividad y entonces tampoco tienen derecho a deducirse en esos casos pues por ejemplo las subvenciones el IVA será un coste recuperable y si no no lo será ¿vale? ¿cuáles son estas exenciones más clásicas en nuestros sectores? pues aquellas que tienen que ver con servicios de asistencia social efectuadas por entidades de derecho público carácter social es decir por entidades sin ánimo de lucro de forma muy resumida y las prestaciones de asistencia social pues son toxicómanos y ex toxicómanos personas con problemas de adicciones migrantes personas con cargas familiares niños ancianos todo ese ese campo ¿no? la educación y la custodia de niños y adolescentes hasta los 14 años y luego la enseñanza escolar universitaria y de idiomas ¿vale? para esto aquí un elemento clave porque siempre se dice que la formación está exenta no la formación está exenta solo cuando está contenido dentro de un plan de estudios aprobado por el ministerio ¿vale? entonces es muy importante que cuando queremos aplicar una exención nos busquemos si hay realmente los contenidos que vamos a impartir en esa formación están incluidos dentro de algún plan de estudios oficial aprobado por el ministerio de educación y ciencia luego la prevención diagnóstica y tratamiento de enfermedades efectuadas por profesionales médicos y aquí se incluyen por ejemplo los psicólogos clínicos y luego los derechos de autor prestados por artistas plásticos ¿vale? y la organización de eventos culturales organizados por entidades de carácter social ¿vale? y las actividades bueno aquí habría que añadir las actividades propias de museos de galerías de arte etcétera cuando son entidades de carácter social ¿qué se consideran entidades de carácter social? pues aquellas que tienen que no tienen finalidad lucrativa es decir que son sin ánimo de lucro de forma resumida que los cargos de patrono o de representante no tienen no cobran nada y siempre y cuando no se preste actividad solo a socios ¿vale? sino que se lo prestemos también a terceras personas ¿vale? una de las claves del IVA es que el IVA es un impuesto en el que yo lo que ingreso es el resultado del IVA que yo he repercutido a un tercero menos el IVA que he soportado en las operaciones ¿vale? es decir yo entrego un bien de mil euros y tengo que repercutir un 21% de IVA repercuto 210 euros si yo no he recibido ningún ningún servicio le voy a ingresar a la agencia tributaria 210 euros pero si yo he recibido un servicio de 500 euros y me han cobrado ¿cuántos son? 105 de IVA me voy a descontar los 105 y solo voy a ingresar a Hacienda 105 euros ¿sí? ¿vemos este sistema? vale pues este sistema solo funciona si yo todos los servicios que presto son sujetos y no exentos es decir por todos los servicios que presto repercuto IVA si hay por servicios que no repercuto IVA entonces ojo ya no me voy a poder deducir todo el IVA y voy a entrar en una de dos opciones o sectores diferenciados o prorata ¿vale? y en ambos casos lo que voy a hacer es calcular la parte de IVA que me puedo deducir y la parte que no me puedo deducir ¿vale? entonces vale bueno eso antes de pasar a prorata ¿vale? y ahora lo explico con un poco más de detalle en principio me puedo deducir por aclarar me puedo deducir las operaciones que he recibido y dentro de los cuatro años siguientes haberla haberla recibido ¿por qué digo esto? porque pasa a veces que nos entra estrés porque hay una factura que se ha quedado atrás oye que esta factura es del trimestre anterior no pasa nada las facturas que hemos recibido las podemos deducir hasta cuatro años después con lo cual si no las hemos metido en un trimestre las metemos en el trimestre siguiente ¿vale? cosa bien distinta es los servicios que hemos prestado ¿vale? que en este caso los servicios que hemos prestado si los tenemos que declarar en el trimestre en el que nos hemos prestado porque ahí lo que estamos haciendo es ingresar es decir tenemos una obligación y el IVA que recibimos es un derecho ¿vale? y para deducir siempre voy a necesitar tener una factura ordinaria completa ¿vale? con todos los datos ¿cómo funciona esto de la prorata? bueno y niego y niego perdona es que no he levantado la mano pero es la pregunta no hay no hay ninguna forma de deducir el IVA si lo que haces durante un tiempo es solo pagar entonces pagas IVA y no tienes para deducirlo ¿hay alguna fórmula? ¿que no tienes para deducir lo que significa? o sea que yo digamos que pago servicios ¿no? sí pero no presto servicios con lo cual no puedo repercutir el IVA o sea si tú no prestas servicios todavía te lo puedes deducir o sea si no prestas servicios todavía si no prestas servicios todavía pero los vas a prestar en el futuro te podrías deducir el IVA ¿pero me lo puedo deducir de alguna forma o tengo que esperar a prestarlos para tener esas facturas? no ahora bueno tienes que tener las facturas las facturas recibidas claro tienes que darte de alta la obligación de IVA en un epígrafe que hay para inicio de actividades ya es que vamos el tema nuestro es que estamos construyendo un edificio entonces estamos digamos pagando IVA porque nos pasan factura en este caso de momento el el arquitecto ¿no? y bueno estamos pagando también a un a un asesor pero nosotros todavía no tenemos actividad y bueno hasta que se construya y y bueno no sé qué actividad tendremos entonces todo ese IVA ¿qué hacemos con él? todo el que hemos o sea todo ese IVA tú te lo puedes deducir si las operaciones que vayas a hacer más adelante tienen derecho o sea tienen que repercutir IVA y puedo quiero decir deducirlo ahora solicitar la deducción ahora si en algún o sea el tema es que en algún momento pueda yo repercutir ¿no? eso es vale gracias gracias eso es que puedas repercutir que vayas a repercutir en el futuro vale por ejemplo imagínate yo estoy construyendo un edificio que voy a vender dentro de tres años pues todo el IVA que yo he ido soportando durante el tiempo de la construcción me lo he podido deducir vale y cuando llega el momento de vender el IVA o cuando llega el momento de vender el edificio vendré el edificio repercutiré el IVA que corresponde y lo ingresaré y en concreto ¿esto cómo sería? ¿ir solicitando devoluciones de IVA? bueno ahí puedes entrar o sea sí puedes solicitar devoluciones o puedes dejarlo a compensar hasta el momento que lleve pero hasta pero bueno en principio podrías incluso entrar en una cosa que se llama el RedM que es el servicio de IVA mensual donde podrías ir pidiendo las devoluciones de IVA cada mes vale o sea esto en operaciones muy grandes de construcción es muy habitual o en entidades que siempre soportan más IVA que deducen ¿no? pues porque tienen un IVA muy reducido por ejemplo o cosas así eso pasa a veces también ¿puedes repetir el nombre ese que has dicho de sistema ¿re? RedM RedM vale gracias sí pero bueno si pones sistema de evolución mensual de IVA también vale muchas gracias nada vale bueno ¿qué ocurre si yo tengo operaciones que tributan con IVA y operaciones que no? por ejemplo tengo formación tengo formación que es exenta y formación que no es exenta vale pues entonces voy a entrar en lo que se llama la prorata ¿cómo se calcula la prorata? es muy sencillo ¿cuáles de todas las operaciones? he repercutido IVA ¿cuáles no? y hago una una prorata es decir y calculo la parte proporcional es decir si he repercutido el 50% de las operaciones con IVA y el 50% exentas pues me podré deducir el 50% de IVA si he repercutido el 20% de operaciones con IVA y el 80% exentas me podré deducir el 20% de IVA ¿vale? esto sería más sencillo aunque luego hay una cosa que llaman prorata especial que sería deducir por operaciones es decir si yo tengo gastos que van asociados a una operación con IVA entonces ese gasto me lo puedo deducir si ese gasto va asociado a una operación sin IVA entonces no me lo puedo deducir y los que sean comunes a las dos pues van con el criterio anterior a prorata general ¿vale? y en sectores diferenciados son un poco distintos sectores diferenciados en el caso de las fundaciones por ejemplo se ven muy claros yo tengo muchas fundaciones que tienen una actividad mercantil y una actividad fundacional es decir tengo una actividad por la que presto servicios y cobro por ellos y una actividad diferenciada que hago a título gratuito con subvenciones ¿vale? en este caso pues los gastos que están asociados a la actividad que tributa con IVA se podrán deducir al 100% los gastos que van vinculados a la actividad fundacional en principio no se van a poder deducir y los comunes van en una prorata que se hace en función del volumen global de todas las operaciones ¿vale? esto por ejemplo acabo de cerrar el IVA de una fundación que tiene un centro especial de empleo con una actividad de jardinería y una actividad de formación para el empleo y de como de inserción sociolaboral ¿no? y la actividad de inserción sociolaboral está financiada con subvenciones y la actividad de jardinería tiene subvenciones pero presta servicios bueno pues los gastos que van asociados por ejemplo la maquinaria los cortacéspedes que compran los reducen al 100% los servicios de formación que adquieren para la actividad de de inserción sociolaboral bueno perdón de educación de formación para el empleo esos no se los deducen y el y el edificio que construyeron se lo deducen en función del porcentaje que corresponde una cosa cada una de las cosas en la actividad global ¿sí? ¿lo vemos? entonces el IVA en las entidades que tienen servicios sujetos y servicios no sujetos y servicios exentos y servicios no exentos es bastante complicado y en el tercer sector mi experiencia en general es que es una cosa bastante complicada y cuando hablo tercer sector entenderme también entidades de ámbito no fundacional o asociativo que se mueven un poco en ese campo ¿vale? acción social bueno ahí abajo os pongo un poco cómo se hace el importe y luego tenemos algunas operaciones especiales que son operaciones que están sujetas a inversión de sujeto pasivo que fundamentalmente por ejemplo para los que estáis en 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 Canarias pues son todas las operaciones que vienen de la península entonces van a venir sin IVA y sin IJIC y tú vas a tener que aplicar el IJIC directamente ¿vale? pues digamos que a los que estamos en territorio de aplicación del IVA nos pasa lo inverso cuando llega una factura de Canarias nos va a llegar sin IJIC y sin IVA y nosotros vamos a tener que aplicarle e ingresar el IVA aquí ¿vale? entonces poco para que tengamos en la cabeza cuando nos llega una factura de este tipo para avisar a la gestoría si son pues facturas que están situadas fuera de la Unión Europea o fuera del territorio de aplicación del impuesto ¿vale? o en otros países de la Unión Europea o algunas algún tipo de materiales como por ejemplo son los materiales de recuperación ¿vale? para no sé que hay entidades que os dedicáis a a a reciclaje ¿no? pues las operaciones de compra de determinados elementos recuperados que están considerados desechos están también sujetas a inversión de los puntos pasivos ¿vale? que son operaciones interiores y vale son las 12 tenemos 15 minutitos Elena ¿tenéis 15 minutos mejor dicho? sí sobre todo pregunta sí Federico dice que sí y y bueno bueno es que va a decir que se va hay que decir la pregunta si no me voy a quedar sola hablando sigo 15 minutos más pero aquí como 3 o 4 que estamos así con cara de quedarnos dale dale seguimos el otro gran impuesto este es mucho más sencillo ¿vale? y sobre todo en el ámbito de las entidades no lucrativas de las asociaciones o fundaciones muchas veces sencillísimo pero bueno el impuesto de sociedad es ¿qué es lo que graba? pues igual es muy parecido al IRPF pero en el caso de las sociedades de las personas jurídicas es decir lo que graba es haber ganado dinero entonces el hecho imponible es la obtención de renta y el sujeto imponible es y el sujeto pasivo perdón es el es las personas jurídicas ¿vale? ¿qué significa haber ganado renta en una persona jurídica? pues que el resultado de los servicios de los ingresos que he tenido menos los gastos sea mayor que C si los ingresos son menores que los gastos pues entonces habré tenido una pérdida y no voy a tributar porque no habré obtenido renta ¿vale? y en todo caso podré tener un crédito fiscal para compensar con los beneficios que tenga en el futuro ¿vale? ¿y cuáles son las obligaciones tributarias? pues básicamente presentar la declaración ingresar el impuesto cuando es positiva bueno presentar declaración siempre ingresar el impuesto cuando es positivo y además pagar o ingresar pagos fraccionados cuando estamos fuera de fuera del perdón cuando el resultado de la declaración de la gestión anterior ha sido positivo ¿vale? bueno esto me lo salto después paso después entonces siempre si he tenido beneficio voy a tributar en principio siempre ¿vale? y ahora veremos excepciones exenciones ¿vale? las sociedades limitadas laborales y las asociaciones van a ir a un tipo ahora del 23% si facturan menos de un millón de euros me parece que eso menos de no, menos de 10 millones de euros el 23% esto lo tengo actualizado disculpadme y las cooperativas tienen dos tipos de tributación tienen una tributación por los resultados cooperativos y otra por los resultados extra cooperativos ¿vale? y no voy a entrar mucho pero bueno digamos los resultados cooperativos son los que se derivan de las operaciones realizadas con socios y los extra cooperativos el resto ¿vale? y luego las asociaciones van a tributar solo por la actividad económica ¿vale? no van a tributar por la actividad que esté financiada con donaciones o con subvenciones entonces digamos que también tienen como dos tipos de actividades actividades que están exentas y actividades que no están exentas ¿cuáles están exentas? todas las actividades financiadas digamos todas las actividades por las que no cobran de la persona a la que le prestan el servicio y estarán sujetas y no exentas todas las operaciones digamos de carácter mercantil y si estamos en una ley 49-2002 entonces prácticamente seguro estarán exentas todas ¿vale? y vale y no tengo mucho más bueno aquí ¿vale? aquí básicamente lo que estaba explicando ¿no? las asociaciones son entidades parcialmente exentes las que no están acogidas a la ley 49-2002 las que están acogidas a la ley 49-2002 son también parcialmente exentas pero básicamente exentas por todo y las cooperativas si se diferencian entre protegidas y no protegidas ¿vale? protegidas son las cooperativas de trabajo de consumo cuando cumplen determinados requisitos y ahí tienen bonificaciones fiscales y no voy a entrar mucho más aquí si queréis si abro dudas y podemos entrar en causística más concreta con la ley 49-2002 y la ley 49-2002 y la ley 49-2002 y la ley 49-2002